El ataque al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es debido a la desesperación de Lazo. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, señala que quitarles la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un acto de mediocridad y miseria de dicta Lazo. Vamos a ver. Esta patética realidad creada por usted dibuja un cuadro de error en el que sin ningún escrúpulo y en un acto que sólo revela desesperación inicia un ataque en contra del Consejo de Participación, que es la voz del pueblo, el último bastión de la democracia que tanto ha sido mancillada por usted, señor presidente Guillermo Lazo. Quitarnos nuestra sede en un acto de mediocridad y, por Dios, cuánta miseria. Está claro que usted, señor presidente, no siente el dolor y desesperanza de millones de compatriotas. Pisotea los derechos de su pueblo cuando desde la campaña del último proceso electoral dijo que iba a desaparecer este Consejo y, utilizando dinero público, promovió quitarle las competencias. Señor presidente, su mandato sagrado es respetar el voto popular. Basta al autoritarismo y a la demagogia. Lo que no ganó en las urnas no puede forzarlo por decretos. Por mucho que quiera desaparecer al Ecuador, no lo vamos a permitir. Algún día, cuando se inaugure la justicia nuevamente en el país, tendrán que responder por asesinato de Chérez, los robos de Luque y todos los actos de corrupción que son la única obra y marca insignia de este desgobierno que dejará para la posteridad. Desde que asumimos con convicción cívica la responsabilidad de guiar los destinos de esta noble institución, de este Consejo de Participación, de este Consejo del Pueblo, y le consta a la prensa, nada más, usted, señor presidente, y sus secuaces, se han encargado de perseguir a este Consejo. Nos pusieron una denuncia a los tres días de posesionados. Claro que sí, Allenberg. Esto que están haciendo no es otra cosa sino persecución. Es la desesperación. Porque saben que si llega la revolución, más un Consejo de Participación Ciudadana Independiente, como son ustedes, pero con capacidad para darle la oportunidad al pueblo de señalar, de vigilar, de observar, prácticamente están fritos. Y no es persecución, será justicia. A eso vamos a llegar, a justicia.